Pero un poquito vamos a pedir a que me acompañe una persona que me va a ayudar en esta noche. Muchas gracias. Si no quieres creer, mi amor, por favor, hazte a un lado en mi camino. Sigue andando tu destino, no me estres, por favor, sigue andando tu destino. No te busques, por favor, si ya tienes tú, amor, por favor, que me atentes de mi vida. Quiero que me sigas, oh, me lo lloro, ya no quiero más mentiras. Y ante Dios, quien te destina, a quien quieres, de los dos. Y ante Dios, quien te destina, a quien quieres, de los dos. Solo tú. En tu conciencia, en tu conciencia, en tu conciencia, quizás recuerda lo que nunca tuve yo. Yo solamente en tu conciencia, en tu conciencia, en tu conciencia, en tu conciencia. Yo solamente en el dentro de mi corazón, y de esta canción. Y Dios quiere que sea yo, el elegido de los dos. No tengas miedo al darme todo tu calor, dame tu vida, dame tu amor, si ya tienes tú, amor, por favor, que me atentes de mi vida. Quiero que decidas, hoy, pero yo, ya no quiero más mentiras. Y ante Dios, que decidas, a quien quieres, de los dos. Y ante Dios, que decidas, a quien quieres, de los dos. Si no quieres ser, mi amor, por favor, no me mires de ese amor.